Mi nuevo libro, Las Aventuras de Lina y Dani, ya está disponible en todas las librerías de Uruguay y Argentina. ¿Te lo vas a perder? ¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video de Roblox con Limón. ¡Hola, Limoncito! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Te traje a jugar Rainbow Friends. Pero no un Rainbow Friends cualquiera. Vamos a jugar a Rainbow Friends capítulo 3. Esta es una versión hecha por fans. Así que, ¿estás listo para ver qué nos espera el capítulo, Limón? ¡Estoy listo, Lina! Bueno, vamos, chicos, pero antes no olviden dejar su like y suscribirse tanto a mi canal como al de Limón que se los dejo en la descripción y entremos, Limón. Vamos a ver a dónde nos lleva el autobús escolar. ¡Subí, subí, 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 Lina, que llegamos por aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! Pero es como si estuviéramos escapando de Oddworld. Mirá, estamos escapando de Oddworld y volvemos a donde empezamos. Porque en el capítulo 1 empezamos en un autobús escolar. Entonces ahora el mismo autobús escolar nos lleva de vuelta a casa. ¿Vamos a casa, Limón? No sé, yo te conduzco. Ok, vos sos el conductor. Llevanos, Limón, el limoncito. Limón, estamos volviendo, ahora sí. Pero... No me gusta esto, Lina. ¡Ay, mira el pasto! Ese sí me gusta. Pero ¿por qué estamos yendo a la escuela a la noche? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Nos siguieron! ¡Nos siguieron! Dice... Pero, pero... Lo siento, pero no puedo dejarte escapar. Pero, ¿viste ese blue? Es muy raro ese blue. Es un blue multicolor. No me digas que... Está como glitcheado. Dice... ¿Has visto eso? Nos siguieron a la escuela. Es verdad, es como un blue glitchado raro. Multicolor. ¡Te lo voy a contar y mi humano! Siempre me entras de lugares raros. Tenemos que escaparnos y tenemos que buscar... Eh... ¿Redes? ¿En serio? ¿Redes de fútbol? Redes de fútbol para intentar atrapar a Blue. Esto suena muy peligroso, eh. No sé vos. A mí me gusta jugar con las redes. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué se escucha? ¡No! Acá está la entrada. Ok, listo. Vámonos para el otro lado. ¿Por dónde tenemos que ir? Mira, mi sentido pelino dice que tenemos que ir por aquí. Estoy en... ¿Ves? Estoy en la parte de lo que viene siendo educación física, pero no hay nada acá. No hay redes. ¿Qué? Lina, he encontrado un montón de redes. He encontrado dos y un montón de libros para hacer garritas. Acá, tres. No hagas garritas, Limón. No es el momento. Ahora tenemos que intentar sobrevivir. ¿Qué? Me está persiguiendo. Me está persiguiendo. No, Limón. Cuidado. Con cuidado, eh. Tengo otra red. Otra. Listo. No se ve nada. Está rojo puro acá, Limón. ¿Vos ves bien? Sí, vea. Yo estoy en la sala de ciencias. Yo estoy en una sala. No sé de qué es. Pero no importa porque agarré otra red. Acabo de volver a entrar en una casa. Mira, Lina. Ahí vine. Aquí en la sala de informática. ¿Vos estuviste por acá? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Por dónde no estuviste? No lo sé, la verdad. Pero he estado con un montón de lugares. Acá hay otra. Acá ahí están las que faltan. Nos la está marcando. ¿Ves en un gimnasio? Ay, mira. Ya vi, ya vi, ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi. Tranquilo, Limón. Yo la agarro. Lo logramos. Ahí está. Tenemos que atraparlo con las redes. Vamos a atraparlo. ¿Cómo le atraparamos con las redes? No sé, acertándonos a él supongo y atrapándonos. ¡Cuidado! Va a tirar. Ay, que va a tirar algún poder raro. Le pasa con el pecho. Cuidado, eh, Lina. Tira un poder multicolor. Muy raro esto. No lo arañes, que no te va a lastimar. No funciona. Mis arañes no funcionan. Se le transportó. Tenemos que darle con la red, Limón. Pero tenemos que esperar a que baje la guardia. Ahora. Toma. Intenta atarlo. Atalo. Pero... Bueno, está bien. Atalo con la red, Limón. Ay, no, corre, Limón. Corre, corre. Ay, no, 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 no. Estoy bien, estoy bien. Cuidado, que viene para el otro lado. Atrapo. No, 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 Limón, no me atraparé. ¡Ay, no! Me dio. Me dio. Me dio. Me dio. ¿Estás bien, Limón? Ay, no, que no había que... Ay, no. Mira que se le pasa algo. Cuidado, que se está teletransportando. ¿Te lastimó? Me golpeó. Me golpeó. Me voy a cambiar. No, no lo arañes, no lo arañes. Tirale la red, ahora que se puede. Dale con la red. Listo. Le estoy dando, le estoy dando, le estoy dando. Lo estamos logrando. Lo logramos. Toma, te atrapé. ¿Y ahora qué? What? Uy. Plotó. Ok. Yo creo que la atrapé muy fuerte. Desapareció. Dice, lo tenemos. ¿En serio? Tan fácil. ¿Crees que puedes derrotarme? Sí, podemos derrotarte. Vamos a ver si te gusta Orange. No. Limón. Va a venir Orange también. ¿Pero por qué? ¿Quién es Orange? ¿Se fue? ¿Se fue el Rainbow? ¿Se fue? ¿Se fue Blue Rainbow? ¿Ahora dónde se fue el Rainbow? ¿Pero quién es Orange? Es otro Rainbow Friend malvado. No está funcionando. No podemos escaparlo. Tenemos que intentar escapar. Tenemos que irnos de acá. ¿En serio? ¿En serio? O sea, nos tenemos que escapar y volvemos a buscar las mochilas. Las prioridades son donde quedaron. A mí me gusta hacer garritas en las mochilas también. Bueno, sí, pero no. Buscá mochilas y vámonos de acá. Acá está la primera mochila que encuentro. Vos ya veo que encontraste una. Sí, pero no he respondido. ¿Te gusta el limón? No, no me gusta el limón. ¿Por qué? ¿No te gusta el limón? No, no me gusta el limón. Es muy ácido. Acá hay dos mochilas. Pero está viñando Orange y no sé dónde esconderme. A mí mi humano me llamó Limón porque le gusta el limón. Y porque tenés ojitos de color limón. Y porque me gusta el limón. También, pero también porque tenés ojitos amarillos de color limón. ¡Ay, ay, hay otro! ¡Ay, otro! ¡Me persigue otro! ¡Me persigue otro! Sí, está Orange. Tené cuidado. ¿Estás bien, Limón? ¿Se bugeó? Bueno, mejor. Ya tengo siete mochilas. ¡Me siguen de nuevo! Bueno, búscate tú la vida. Yo busco las mochilas. Vos intentá que no te atrape, ¿ok? Es muy difícil. ¿Cómo? ¿Qué es difícil? ¿Que no te atrape o qué? Que no me atrape. Es muy grande. Me da miedo. Ahí hay otra mochila. Estoy viendo otra. Vamos bien, Limón, ¿eh? Ay, no, 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 no. No vamos bien. Me sigue Blue. Me sigue Blue Rainbow. Mira bien tú. Yo no fui bien. Aquí hay otra mochila. ¿Ves? Estoy encontrando muchas. Sí, solo nos faltan cinco, ¿eh? Bueno, son unas cuantas, la verdad. Mira, he encontrado otra. Faltan cuatro. Soy un gatito, pero... Yo tengo una acá, a la vista. Acá encontré otra. Ahí está, no se me están señalizando. Cuidado, que creo que nos está persiguiendo Blue Rainbow. Ay, ¿qué está acá? ¿Qué está acá? No tenemos dónde... Sí, tenemos dónde escondernos. Escóndete. Pero yo... Pero yo lo escondí. ¿En serio? Ya está. Sí, era más fácil. ¿No lo escondiste? Listo. ¡Ay, listo! Las tenemos todas. ¿Ves? De nada. Soy un gatito pro. ¡Vamos! ¡Vamos! Dice, tenemos que derrotarlo. Vamos a necesitar algo como arma. ¿Y cómo? ¿Qué? Tenemos que buscar lápices. ¿En serio, lápices? ¿Por qué lápices? ¡Claro! Porque hacemos... Y se lo clavamos, como la garrita. Yo no necesito lápices. Los lápices son para ti. Dice, ¿por qué no los pudiste agarrar? Ok, voy a hacerlo yo mismo. Viene Red a buscarnos ahora. ¿En serio? Viene Red a buscarnos. Ok, tenemos que escapar rápido. Y tenemos que intentar que no nos atrape Red. Tenemos que agarrar ahora 10 lápices. ¿Cómo son los lápices? Pues, eh... Tiene... Tiene punta. Gracias, Limón. No sabía que... ¡Ah! Acá hay uno. Dos hay. En esta sala. Son como gigantes. Sí, son lápices enormes. Ahora entiendo cómo los pueden usar de arma. Son gigantes. ¿Quién me vio? Ahora entiendo. Red, está detrás tuya. Ok, me escondo. Y detrás mí están blue y orange. Que no te atrapa el limoncito, eh. Que no, no, no. Estoy camuflado. Dice que soy un gatito. ¿Me puedo subir por los lugares? Ah, sí. ¡Ah! ¡No! ¡No! Me ha salido una puerta y me atrapó red. Es que es normal. No eres una gata. No eres una gata. Voy a revivir. Voy a revivir. Me atrapó red porque salí por la puerta y estaba red del otro lado y no lo sabía yo. O sea, qué forma más tonta de morir. Limón no me lo puedo creer de verdad. No te preocupes. Yo sigo buscando. ¡Ay, ay, ay! ¡Que ahora me mató Orange! ¡Que no los veo! ¿Estás bien? No, parece que lo hago a propósito, pero te lo juro que no. Te juro que no lo hago a propósito, eh. Tengo miedo de que me vuelva a matar otro y que ya no pueda revivir, te lo juro. Humana, ¿de verdad? Por favor, eh. Llegué hasta el último momento sin morir y de repente dije que me maten todos por todo lo que no me mataron antes. Tranquila, humana. Yo los consigo porque viste... ¿A la biblioteca fuiste? Eh, sí. ¿Sí fuiste? Ok, salgo de la biblioteca entonces. Mira, acabo de encontrar otro y aquí está Blue. Me quiere atrapar uno, pero no me atrapa. Faltan la mitad. ¡Ay, ay! ¿Qué? Acá hay otro lápiz. Lo tengo. Ok, no encuentro más. Tenemos seis. Siete, solo quedan tres. No, tenemos ocho. Bueno, bien. Ahí los marca en el mapa ya. Limón, que nos vamos a escapar. Los vamos a poder atrapar y nos vamos a ir. ¡Listo! Lo tengo, nueve. Ay, que me vio Blue. ¿Se debe agarrarlo? Agarrarlo, agarrarlo, sí, agarrarlo, agarrarlo, Limón. Ay, no sé si debería agarrarlo o no. ¡Limón! ¡Agarrarlo! Bueno, voy yo a agarrarlo. ¿Será que es un gatito bueno o un gatito bueno? No pasa nada. Si no lo agarrás vos, voy yo a agarrarlo. Ah, sí. Acá estoy. Hola. Ah, lo agarré yo. No, lo agarré yo. No, yo. Ahí está Red. Vamos a atacarlo, dice. En serio, tenemos que enfrentarnos a Red. Pero yo. Bueno. ¿Cómo nos va a atacar Red? Tené cuidado, Limón, eh. Ahí está. Manténete lejos. Tira pinchos. Lo veo, lo veo. Ok, tenemos que esperar a que la barra esté en verde. Cuando la barra esté en verde. ¡Ahora! ¡Démosle con el lápiz! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! No, no, no. Va a empezar a atacar en cualquier momento. Ahí está. Alejate de él lo más posible. Me estoy alejando. ¡Auch! Me golpeó, eh. ¿Te dio? Sí, pero me sacó poquita vida. Así que no pasa nada. Estoy bien. ¡Estoy tirado! ¡Uy! ¡Está tirando un rayo! Va a tirar un rayo. Va a tirar un rayo. ¡Es como Blue! Sí, este es el poder del Rainbow. El poder del arco iris que tiene Blue. ¡Ah! No, cuidado te dio, ¿verdad? Sí, un poquito. Pero bueno, un poquito y un poquito. Y me va sacando bastante vida. ¿Viste? Pero no pasa nada. Porque más vida le sacamos nosotros a él. ¡Vamos, Limón! ¡Tenemos que vencerlo! ¡Dale! ¡Más rápido! Creo que no vamos a poder vencerlo ahora, eh. Creo que... ¡No! ¡Corre! Limón, corre. ¡Cuidado con el rayo! ¡Cuidado con el rayo! ¿No puedo creer que está aguantando un montón, Red? Tiene mucha más vida que Blue, ¿no? Sí, es como más pro. O este lápiz no sirve para nada. Creo que es el lápiz malo, la verdad. Yo me alejo por... ¡Auch! ¡Ay, que tira rayos! ¡Ay, no! ¡Ah! Casi me da. Casi me da. Sí. Ahora se está teletransportando normal. Ahora hay que darle, ahora hay que darle. Ahora sí. Acá, acá. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale, Limón! ¡Tenemos que ganarle! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más rápido! Lo logramos. Lo logramos, Limón. ¿Lo derrotamos? Lo derrotamos. Salió volando hacia su galaxia o algo así, ¿no? Y desapareció. ¿What? Dice, por favor, paren. Dice, lo siento. Voy a dejar de ser malo. Lo prometo. ¿Le creemos? Ah, debemos pensar en esto. ¿Qué hacemos? ¿Lo perdonamos o lo vencemos? Lo que tú me digas. Perdonémoslo. Me da penita. Perdonémoslo. Perdonémoslo. A ver qué pasa. ¿Será este el final bueno o el final malo? ¿Ustedes qué creen, chicos? Porque de verdad no lo sé, ¿eh? A ver, si lo hemos perdonado tendría que ser el bueno. Porque si no es un malvado. La verdad, sí. O sea, yo espero que sea el bueno porque literalmente es como un... Te estamos perdonando. Déjanos ir. Es verdad, te estamos perdonando, Rey. Déjame ir. Eso, espero que sea al final bueno. Decidiste perdonar a Red. Porque somos buenos. ¿No dejará? Dice, espero que Red no sea más malo. Eso espero. ¿Estoy malvado? Tal vez esos chicos tenían razón. Tal vez no debería ser tan malo. ¿Lo logramos? ¡Ay! Tal vez es muy tarde. Solo que es muy tarde para cambiar ahora. No. ¿En serio? No. Elegimos mal. Limoncito, elegimos mal. ¿Por qué? Pero elegimos perdonarle. Pero nos va a seguir persiguiendo. No puedo creerlo. Creo que elegimos el final malo. ¿En serio? Así que bueno chicos, con esta imagen nos despedimos. No sé si el final fue bueno o fue malo. Solo sé que Red quiere seguir siendo malvado. Así que chicos. ¡Mamito Red! Sí, no olviden dejar su like para más videos de este estilo que están esperando. Suscríbanse tanto a mi canal como al de Limón que se los dejo en la descripción. Y dejen like para que Limoncito vuelva al canal que están esperando. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! Y yo vamos juntos que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión, quiero llenar de alegría tu vida, gracias por ser parte de nuestra familia.